¿Este negocio lo tiene usted o lo está trabajando su papá, su mamá? Es de mi suegra, sí. Es de mi suegra y lo atiende. Ah, de la suegra. ¿Y a qué edad se acaso usted se ve coinciso? A los 19. A los 19. ¿Y con esto no de la familia? No, ella trabaja aparte. Es el negocio de ella. Ah, es el negocio de ella y el domingo de ayuda. Pero con esto ella atiende a toda una familia. Sí, ella sí. Ella sí. Sí, de hecho es con su madre soltera. Ah, la de mamá soltera. Sí. ¿Cómo hace para trabajar el dinero? ¿Lo guardan en un guardadito? Ahorita pues comiencen grandes sus hijas. Pues lo ahorra ella. Ya. Sí, ella por ahorro. ¿Pero el domingo le pagan a usted? Sí. Es un extra que digamos. Extra. Sí. ¿Ya hace un extra? Guardarlo. ¿Guardarlo? Sí, guardarlo para mejorar mi casa. ¿En la casa? Sí, no en la casa. Trabajo de lunes a viernes. Ese es para la comida. Sí, ya lo que viene saliendo acá es para guardar y para unas gasas extra. Sí. ¿En qué trabaja? ¿En la carmintería? ¿En la carmintería? ¿En la carmintería? Sí. Bueno, muchísimas gracias. ¿A usted? Sí. Ahí está. Yo me llamo Rafaela. ¿Cuántos años está? Uy, muchos años atrás. Desde niña empecé a trabajar y seguí y seguí hasta la ofensa. ¿A qué hora? Dos hijos tengo. ¿Y tiene marido? Está muerto. Ah, entonces solita quedó. Exactamente. ¿Lo sacó adelante? ¿Lo llevó? Pues es lo normal de una madre que quiera lo mejor para sus hijos. Ay, qué bien. ¿Usted es dueña del local? Pues de la venta no, porque todo es comprado. Ya. ¿Pero usted lo maneja? Ah, sí. Sí, uno de mis hijos trabaja conmigo, la otra pues trabaja solita. ¿Y sus cultas tienen para financiarse? ¿Usted también compraba las cosas? Lo que pasa es que nos conocen acá por la gente del campo. Nos dan crédito y sábados vienen a cobrar. Nos dan la facilidad de vender y después vienen a cobrar. No, no tenemos ahorros, vivimos al día, sí. Con la bendición de Jehová, pues estamos muy bien. A todo fresco. Oye, dices, del campo a tu mesa. ¿Cuántos años lleva trabajando acá usted? Yo, mire, yo, ese chavito, como 50 años, mi esposa me ayudaba, trabajábamos juntos, pero ella se enfermó y ella no trabaja, solo yo. ¿Solo tres? No, 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 pues sí, a veces no tiene y uno, y si están enfermos, nosotros tenemos que... Ayudar, sí, sigue siendo jefe de familia, hasta el final. Hasta el final. El Cedesol sí da ayuda a los, como dicen, 60 o 70 más. Pero a mí no me llega todavía porque tengo 65. Mi esposa tiene 65, pero apenas lo compró en octubre y todavía no le llega. Esta vez debía cobrar y... Pero ¿y no le cobran? ¿Le dan un seguro de desgrabar en el caso de que uno fallece? Bueno, los bancos. Hicimos un préstamo más de 20 mil, pero tengo que pagar mi seguro, creo que 350. Si me enfermo, me muero, pues ya. Ya no sigo pagando, ¿verdad? Y bueno, ahí sí, pero el banco... Sí, sí. ¿El banco? El gobierno no, el gobierno no. Bueno, pues aquí es que hay varios lugares donde te prestan, pero para que mejores tu casa. Pero es... Sigan ahí, pero tienen que ir buscando, ¿verdad? Porque salen el periódico. ¿Los programas de ahorro no me dan? No, no, no ahorro, no. ¿No lo vienen? Ahorras, luego no te dan, que te dan la mitad y... No, no está claro. No está claro. Hay desconfianza. La gente tiene desconfianza. Ya, ya, digo, pues se da cuenta. Mejor me lo bajo el colchón, donde mis ojos te vean. Pues sí. No veo usted, porque hay que pagar. Claro. Porque si yo ahorro, a veces se van con todo el dinero. A veces ha habido un tal copera, fíjese. Ahorra uno, el obrero, cualquiera que quiera ahorrar, viene un contador público. Ya se lleva 20, 30 millones de pesos. Y ya, ¿y cómo va el dinero? ¿Y entonces las cooperativas, el gobierno no asegura los alojados? Bueno, pues así no. Porque no se devuelve. Ustedes dicen que sí, pero ¿y dónde va el dinero para...? No está. Sí, ¿entiendes? Pues sí, le dicen que sí. Pero si se llevan la lana y le dicen, ¿cómo le voy a pagar? El gobierno no lo protege, porque no se mete, porque es intervendiente. Claro, difícil, ¿ah? Sí, es muy difícil. O sea, hay que estar al día, ¿no? Ah, pues sí. No se puede. Ya. Todo está muy caro. No, no, ya no. ¿Y para la salud tienen que danza? Bueno, bueno, tenemos seguro popular, pero ya, no, como que no. Bueno, cuando el local sí te atiende. Al hospital, sí. Poco a poco. Allá sí nos ayudan, porque no nos cobran tanto. Claro. 50%, digamos. Sí, ahí donde sí no te cobran nada. ¿Y entonces para venir a vender las flores, viene...? Cuando tengo flores, vengo. Cuando no hay, no vengo. No, no vengo. No, no vengo. ¿Y está vendiendo todo el año? A veces, cuando hay. Sí, pero cuando no hay, pues no vengo. No. Sí, es eso. ¿Y este dinero, esta platita, les sirve para qué? Para comprar algo para los chiquitos. ¿Para los chiquitos? Comida. Ah, sí, en que yo venda. Les compro elote, o les compro ahí, china, o mandarina. Mandarina. Se los llevo. ¿Y eso para los nietos? ¿A los nietos? Ah. ¿Y cuántos nietos? Once. Once. Mucho, Dios la bendiga. Sí. ¿Y este, y te saca algo para ahorrar, para... Nada, nada. ¿No alcanza? No, porque no es mucho, solo trae 30. Y un poco de naranja, un poco de naranja ya. Sí. Para la semana. Para la semana. Pues sale el gasto para la familia, para mi papá, porque yo vivo separado ahorita. Yo ayudo a mi papá. Y mi otro hermanito. Sí. Y así estamos. ¿Y con eso tiene el gasto para ti, pero también para la familia? Pues hay que trabajar desde las 5 de la mañana. Temprano nos levantamos. Sí, ¿y hasta qué hora? Pues hasta las 8 o 9 de la noche. Desde pequeño nos enseñaron a ahorrar. Guardadita. Exactamente. Desde pequeño nos enseñaron a ahorrar por papá y mamá. Y cada quien pues tiene sus gastos. Sí. Y seguimos viviendo así. Sí. Ya nos acomodamos al modo de vida que tenemos ahorita. Cada vez sube, baja, sube todo. Pero nosotros hijos de él. Así es. Es muy ordenado. Exactamente. Si no... ¿Y hay alguno que sea con los libros, que lleva las cuentas, que todo lleva las cuentas? Pues mi papá es el que ve todo. Él es el contador de toda la familia. Y nos apoya siempre. Sí. ¿Y nos apoya siempre? Sí. Así ha sido desde pequeños. ¿Y qué puede hablar? Exactamente. Muy responsable. ¿Y ustedes tienen que invitarlo, copiarlo, apagarlo? Pues... Creo que estamos llevando el mismo ritmo de vida y tratamos de ser un poquito mejor también. Claro. Pues... Es una persona grande y nos ha demostrado que también nos podemos hacer. ¿Sí? Y lo mismo vamos a hacer con los niños. Yo tengo mis hijas y muy ordenadas igual. Las quiero mucho. La verdad. Pues... Me han enseñado hasta ellas mismas que han aprendido mucho de mí. Y eso es bueno. Sí, así es.